Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto y penúltimo capítulo de Principios de Construcción en Second Life. Hoy ya vamos a aprender un poco sobre técnicas avanzadas de construcción para lograr, por ejemplo, prims más pequeños. Vamos a comenzar entonces, ya sabes, control 3 y puedes sacar, para comenzar vamos a sacar una esfera. Tú sabes que si yo reduzco aquí el tamaño del prim, solo puedo llegar hasta 0.01, que vendría a ser un centímetro. Ese es el prim más pequeño que tú puedes hacer en Second Life. Históricamente, fíjate si yo intento aquí bajar y ya no puedo bajar más. Pero hay formas de hacer prims más pequeños. Es usando un poco la imaginación y la tortura de prims. Entonces vamos a comenzar a hacer lo siguiente. Primero hacemos un corte en una parte de la esfera. Ahí lo puedes ver mejor. Vamos a subir esto aquí. Muy bien. A ver, vamos a hacer una esfera más grande. Así puedes ver mejor cuál es el efecto. Ok. Entonces, después le vamos a aumentar un hueco. Fíjate ahí al medio cómo se abre un huequito. Te voy a abrir un poco más esto para que lo veas mejor. Y ahora lo único que nos queda por hacer es algo muy sencillo. Nos vamos a textura. Elegimos elegir cara, ¿no? Y vamos a hacer un clic para que solamente esta parte de aquí quede seleccionada. Hacemos un clic en color y le voy a cambiar de color con el fin de que tú puedas verlo bien. Nos aseguramos de nuevo de estar en elegir cara. Y hacemos clic en el resto de las caras de la esfera. Y ahora la vamos a aumentar transparencia. Yo le voy a poner así para que tú lo puedas ver. Le voy a poner 65%. Fíjate como ahora tienes una esferita pequeña dentro de la esfera grande. Si yo le pongo 100% entonces ya solamente ves la pequeña. Ahora solamente nos queda agarrar el objeto y cerrarlo, ¿no? Esto lo ponemos en cero. Y volá. Tenemos una esfera pequeña. Ahora mira lo que vamos a hacer. Si la checamos vamos a ver que tienes una esfera minúscula, minúscula. Vamos a ver si la podemos agarrar. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Mirala. Es de apenas un milímetro. Es una miniatura de esfera. Y tú puedes, desde luego, con esta técnica, si yo le reduzco el hueco, aquí el hueco tiene 20. Si le pongo 10 al hueco, pues va a ser aún más pequeña, ¿ya? Ya casi ni la puedo ver. Ahora, si yo le aumento aquí el hueco, pues proporcionalmente, en relación 1 a la 100, vas a tener el tamaño. Si yo tengo una esfera de un centímetro, y tengo aquí el hueco 10, entonces esto tiene un tamaño de un milímetro. Ahí está. Bueno, esa es una de las formas de hacer microprimes. Lo vamos a borrar antes de que no lo encuentre de nuevo. La otra forma es haciendo cuartos. Mira, tenemos esta caja. A esta caja de aquí, lo primero que tenemos que hacerla es convertirla en una esfera. Una vez que la tenemos como esfera, aquí le vamos a poner una dobladura de doscientos cincuenta. Y fíjate cómo la corto acá. Y aquí tengo que tener lo correspondiente, que sería setecientos cincuenta. ¿No? Y fíjate cómo me ha cortado dos extremos de la esfera. Y ahora nada más tengo que regresar esto a cubo. Y fíjate, ¿qué es lo que tengo? Tengo un cubo más chato, de un cuarto que el anterior, ¿no? En su seta. Entonces ahora podemos hacer un truco. Simplemente le hacemos un corte aquí, mira. toco, 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 hasta acá. Y este pedacito aquí se lo terminamos de sacar. Y, ¡voilá! Tienes un cubo mucho más pequeño, que puedes aún achicar más, hasta tener una miniatura. Esta es la técnica con la que puedes hacer prims más pequeños, más allá de los límites de Second Life, que se llaman microprims. Eso es todo por este episodio y en el último que viene ya la siguiente vamos a hablar de cómo colocar texturas. Gracias.